Nutrida marcha de trabajadores del sector del transporte público de la ciudad de Salta, llamados taxistas y remiseros ilegales, aproximadamente 350 de ellos se están dirigiendo a entregar un petitorio a la Cámara de Diputados, luego irán hacia la zona del Parque San Martín y luego al Consejo Deliberante para protestar pidiendo por su fuente de trabajo. La anunciamos el 27 de diciembre en la Asamblea, bueno los funcionarios no nos quisieron escuchar y bueno eso es lo que tienen, la protesta, cientos de compañeros que están acá en este momento pidiendo trabajo, algunos protestando por el trabajo que fue quitado por la MT, y bueno eso es lo que tenemos, acá están los trabajadores, acá no hay ningún empresario del sistema de remises. ¿Taxis y remises también? Taxis y remises a mí me gustaría que lo enfoquen porque muchos medios de comunicación afines al gobierno dicen que nosotros somos ilegales, acá pueden mostrar, si ustedes tienen la amabilidad, permiso, de que están los taxis acá adelante atrás y remises, hay muchos compañeros que decidieron tapar las licencias porque después son compulsivamente privados de su fuente de trabajo, entonces por esas razones que tapamos la patente, tapamos los números de licencia y salimos a la calle a protestar por la fuente de trabajo. ¿Qué están pidiendo concretamente ustedes, Ernesto? Hay un petitorio que presentamos a la MT de cinco puntos, el primero es que se siga haciendo el tema de la gente que administrativamente solicite el cambio de tema de remises a taxi, el segundo punto es que se devuelve a la licencia a muchos compañeros que perdieron un juicio en el recurso de amparo, porque después de tres años le están quitando la posibilidad de seguir trabajando cuando ellos ya tienen un derecho adquirido, por eso nos molesta cuando uno escucha hablar a un funcionario, le otorga licencia a los empresarios de remises diciendo que tienen derecho adquirido y a los compañeros se los quita de primera. El tercer punto es la contención para los compañeros que quedan fuera del sistema, ya hay una ordenanza que está vigente en el Consejo Deliberante y hay un proyecto que estamos presentando a la Cámara de Diputados. Y bueno, otro de los puntos es que hay un compromiso por parte del gobierno de darle solución laboral a varios afiliados del sindicato hace un año y medio que nosotros nos quedamos en San Martín, un compromiso asumido por funcionarios de gobierno, por funcionarios municipales que hasta la fecha no cumplieron su palabra.